Esta niña de 9 años levanta más que tú. ¿Y ahora qué estás pensando? Si este título es un clickbait, tienes que quedarte a ver el resto del vídeo para saber si es verdad o mentira. Spoiler alert, puede que sea verdad, porque estamos hablando de Rory Van Ulf, que es literalmente una de las mayores atrocidades, monstruosidades, barbaridades y otras palabras que acaban en Hades, porque no me explico de verdad cómo una niña de 9 años puede hacer esto. ¿Qué cojones es esto, hermano? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Que es una niña de 9 años que está levantando 115 kilos. Hermano, es que imagínate que en los comentarios alguien pone ahora mismo, ya, pero es su monocuenta. Gente, ¿sois conscientes de que es una niña, una niña que pesa 34 kilos? Nada más, 34 kilos. Y dirás, ¿solamente pesa 34 kilos? Yo te diré, claro, porque es una niña de 9 años y es lo que tienes que pesar cuando tienes 9 años y eres una niña. Pero lo que no tienes que hacer es levantar 2 o 3 veces tu peso corporal en ejercicios como peso muerto. Es decir, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué está pasando esto? No lo entiendo. Es que conozco a gente en el gimnasio que tiene, no sé, 14, 15, 16 años, que lleva a lo mejor 6 meses entrenando o incluso un año y le pone 100 kilos en la barra y no tienen cojones a pasar de las rodillas en el peso muerto. Y te viene esta niña y te lo levanta. Y te lo levanta. Y en ese momento te quedarías con cara de, ¿qué? Esta niña es básicamente un prodigio de la fuerza y tiene un montón de seguidores, sobre todo en su Instagram, donde tiene más de 300.000 seguidores la tía. Y además de eso, es que no solamente es buena en el peso muerto, sino que como habéis visto en las imágenes, es alterófila. Y los levantamientos que tiene de Kylian Jerk y de Snatch también son una auténtica locura para el hecho de que tiene 9 años, es una niña. Y sé que me estoy repitiendo mucho, pero es que es muy importante, ¿sabes? Porque obviamente si dices, ah, tiene un Snatch de 40 kilos, vaya mierda. Ya, pero es que pesa 34 kilos, está levantando más que su peso corporal en Snatch, no tiene sentido ninguno. Y ya para acabar de humillarte, pero totalmente, no solamente es buena levantando peso, sino que también es gimnasta. Es que es gimnasta la tía, porque hace una cantidad de virguerías con su cuerpo en las barras y esas movidas que flipas. Y como vemos aquí, también puede aguantar el pino durante un montón de segundos. Yo flipo viendo estas imágenes, tío. Estoy, es que de verdad, es que no doy crédito. Es en plan, ¿qué cojones, tío? En plan, ¿cómo tienes 9 años? Pues, de verdad, ¿desde qué edad empezó a entrenar? Porque no lo he encontrado. Empezó a entrenar cuando estaba en el bombo de la madre, porque es que si no, no tiene sentido. Aquí tenemos otro levantamiento de esta niña, que es una auténtica pasada, porque está levantando 66 kilos, 66 kilos en el Clean & Jerk. Y como vemos, es una técnica que yo la veo bastante de puta madre, ¿sabes? Es verdad que ahora en el Jerk le va a costar un poco aguantar la barra, como vemos aquí. Fijaos que tambalea bastante, pero es que da igual, tío. 66 kilos válidos en Clean & Jerk, pesando 33 kilos, tío. 33 kilos. En este otro levantamiento, que también es una cosa de otro mundo, está levantando 80 kilos en el peso muerto con agarre snatch. Que me parece, es que estúpido, tío. No tiene sentido, pero a ningún nivel. Pero es que es verdad que en este vídeo, incluso yo mismo, que llevo como 400.000 años viendo gente haciendo peso muerto, te juro que es que lo paso un poquito mal, sobre todo a priori, porque digo, tío, tiene 9 años. De verdad, esto está bien. Y esta es obviamente la principal polémica que hay alrededor de esta niña. Es bastante obvio, porque las personas normales que nunca han levantado en su vida, cuando ven esto por las noticias o por los vídeos, se echan las manos a la cabeza diciendo, Ay, pobrecita, que se va a hacer daño, no sé qué, que no va a crecer bien, pero esto es una auténtica locura. Mira su cara, si es que parece que no, ni se lo está pasando bien. Y es verdad que es chocante, tío. Es que es chocante, porque tener 9 años y hacer este tipo de barbaridades, pues es que hasta yo, que eso, que llevo un montón de años mirando gente levantando pesos, te digo que es que es, no sé, como que impresiona bastante. Pero por un lado tienes que decir, a ver, está la evidencia científica, en la cual yo me apoyo, porque la verdad es que creo que puede estar perfectamente controlado. Y si los padres, que son los que le llevan en entrenamiento, creo, y todo el tema de redes sociales, pues lo controlan bien, que creo que saben muchísimo del tema de entrenamiento, y están seguros de ellos, pues adelante. Pero claro, siempre y cuando ella esté contenta o no haya cosas raras por detrás, porque puede ser, en estas cosas nunca se sabe, ¿no? Anda que no hemos visto casos de niños que estaban súper forzados y que después, pues no han podido seguir entrenando porque estaban hasta los cojones cuando han crecido, ¿no? Pero es que en este caso, pues no sé, como es un levantamiento tan increíble que suele hacer siempre en su Instagram, pues como que choca muchísimo, ¿no?, verlo. Y es que, no sé, tío, es que hay algo raro también, porque fijaos en las fotos que tiene de ella, porque parece que tiene como tatuajes, tío, en plan, siempre le ponen como tatuajes, que obviamente no son reales, aunque parecen reales, no sé qué coño son, pero te juro que son la polla, ¿sabes? En plan, es que parecen reales 100%, y la gente dice, tío, ¿qué cojones? Tiene tatuajes, no sé qué, y siempre se lo explican, no, no son tatuajes reales, es que esto le gusta a ella, pero te juro que es un poco raro, ¿no? En plan, ¿por qué le ponen estos tatuajes? ¿No parece que quieren dar como una imagen de que es más mayor de lo que ella es? Es un poco raro todo esto. Pero sinceramente, ya para acabar el vídeo, aunque a veces me parece un poco chocante ver este tipo de imágenes de esta niña levantando tanto peso a tan temprana edad, la verdad es que me la pela un poco a nivel personal, porque estoy seguro de que cuando tenga un hijo voy a hacer exactamente lo mismo, pero multiplicado por 100, porque te juro que va a ser nada más nacer, pero es que nada más nacer en la sala y con el doctor y toda la sangre, más inyección de testosterona cuando menos se lo esperes, que por la espalda. Y el doctor cuando venga en plan de, ¿qué haces, puto loco? No sé qué, lo vas a matar. Yo, ¡pah! Fulitazo en la cara, que tú, cabrón, no vas a hacer que mi hijo no sea Mr. Olimpia, no vas a hacer que no cumpla el sueño que su padre nunca puede cumplir, porque es que te lo juro, al año, ¡fas! Inyección de trembolona, después a los dos años, ¡fas! Inyección de, yo qué sé, de insulina y de hormona de crecimiento, y a los diez años ya el puto Ronnie Coleman, bro. ¡Ironía!